En la cuadra potosina Tan estampa y ligera Qué hermosura de corsé A Ricardo Aragón Comprársela le ofrecí Me cueste lo que me cueste Tendrá que ser para mí Tú ponle precio a la yegua Los billetes traigo aquí Me contestó no se inventa Yo cuando se la ofrecí Yo no me di por vencido Hasta que lo convencí Daría un paquita de verdes Por la yeguita le di Salud a los compadres Miguel Pérez y Agustín Carbona Para los milios de San Antonio De La Calera Y en Tacales, Guanajuato Como la nueva Lulú Allí en Yuta es conocida Ya lleva varias abiertas Con fiera reconocida La yegua salió ligera Por todo el Agua dijo Agua dijo Agua dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Vamos, Chayos! ¡Vamos, Chayos! ¡Vamos, Chayos! ¡Vamos, Chayos! Por la yehuita le di Saludos a los compañeros Miguel Pérez y Agustín Carbona Para los milios de San Antonio, de La Calera, de Cacales, Guanajuato Como la nueva Lulú, allá en Yuta es conocida Ya lleva varias abiertas, con fiera reconocida La yegua salió ligera, por todo el carril se mira Ya jugó doscientas yardas, cien cincuenta y veinticinco Ligera en ciento cincuenta, desde que les pega el brinco En la cuadra navegante, la yegua tiene buen visto Son dueños de Guanajuato, y no se sabe arracar Si te amarra una carrera, jamás se echa para atrás Y si le toca perder, lo hace con gran dignidad El veintinueve de mayo, año dos mil veintidós Abierta en ciento cincuenta, a toditón dos cladión Y otra abierta en dos cincuenta, junio veintiséis se dio Nuevamente se amarró Y al abrirse aquellas puertas Con otro cuaco chocó Y así fue y los alcanzó Esa gran nueva Lulú Su poderío demostró